El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado en el que informa sobre la suspensión del placer que había concedido al señor Fernando Pons como embajador de la Unión Europea y cita lo siguiente. Señores, Oficina de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Bruselas, ante su injerencista atrevido e insolente comunicado de este día que ratifica las posiciones imperialistas y colonialistas que caracterizan a la Unión Europea, este 18 de abril, en vísperas del Día Nacional de la Paz, el gobierno soberano y digno de la República de Nicaragua, a nombre del pueblo valiente, heroico y valeroso de esta patria bendita y libre, de Rubén Darío y de Augusto Sandino, ha decidido suspender el placer que había sido concedido al señor Fernando Pons como embajador de esa potencia avasalladora. Reiteramos a los señores neocolonialistas de la Unión Europea, nuestra condena a todo su genocidio histórico y exigimos justicia y reparación frente a esos crímenes de lesa humanidad y a su virulento codicioso derrapaz saqueo de nuestras riquezas y cultura propias. En estas circunstancias y frente al permanente asedio al derecho de nuestro pueblo a la soberanía nacional, no recibimos a su representante, firma Denis Moncada Colindres, ministro de Relaciones Exteriores, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, República de Nicaragua. Para Noticias 12, Gloria Campos.